ya por aquí ya tengo el detergente y vamos a estarlo echando la cantidad necesaria miren ya le eché el agua necesaria ya ahora vamos a dejarlo echando la ropa aquí vamos a echarlo miren son ropas oscuras y ropas de color pero no se preocupen que estas no sale el color y no se van a manchar las otras prendas entonces por eso y 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 hola amigos bienvenidos a un vídeo más en mi canal bueno el día de hoy vamos a estar lavando con el detergente ciclo y con el jabón lava todo bueno es lo que voy a estar ocupando el día de hoy para lavar y por aquí miren por aquí tengo yo ya mi lavadora si mi gente hermosa aquí está mi lavadora ya la estuve haciendo como ustedes pudieron observar al principio del vídeo yo ya estuve este elaborando ya la lavadora casera vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal nos funciona yo ya digamos este lo dejé en en detergente digamos el remojo no dejé este ya la ropa de color y también un poco de ropa blanca vamos a hacer la prueba vamos a ver qué tal nos va con la ropa de color y con la ropa blanca miren yo esto le pasé con la velita para que no esté este sé nada este que rasgue por acá que lastime nada de eso miren está súper suavita no está nada nada duro así que no hay problema no se va a agarrar el de repente en la ropa nada de eso así que no hay peligro de eso está muy bien hecha la lavadora casera está muy bien elaborada miren me costó un poco de trabajito ponerle su tornillo para que esto esté súper súper duro y no se vaya digamos no vayamos a fallar este momento de hacer de lavar no va a ser que digamos de este experimento nos falle pero bueno mi gente hermosa y yo ya dejé digamos en remojo ya la ropa de color y también este un poco de ropa blanca voy a estar lavando la ropa de color voy a estarlo tallando con la lavadora y también la ropa blanca también vamos a ver espero que sí me pueda me funcione espero me ayude como ustedes saben yo tengo digamos yo lavo la ropa siempre mano y que mejor una ayudadita no quedaría tan mal pero bueno mi gente hermosa así que vamos a echarle a la tallada a la foregada vamos a ver qué tal funciona eso así que bueno yo la ropa de color miren ya está aquí vamos a estarlo este lavando igual la ropa blanca con unas poquitas de color que son digamos más blancas que estas están ahí entonces vamos a estar este utilizando miren vamos a estar utilizando la lavadora y vamos a ver qué tal como como nos va yo estuve poniendo la ropa de color acá y la ropa blanca acá como ustedes pueden este digamos ver que en la ropa de color casi no se ve la mujer o sea lo sucio pero en la ropa blanca así entonces vamos a poder apreciar más este si un caso sale digamos la qué tal nos va si funciona o no la lavadora casera porque miren nosotros trabajamos en el campo y miren cómo está como ustedes pueden ver está bastante sucia la ropa esta semana hemos pasado trabajando en el campo estuvimos este haciendo las camas y sembrando la planta de la frutilla entonces ahí ya saben que la ropa se quita queda bien bien sucia así que por eso es que yo dejé la blanca ya y en la de color acá así que vamos a estar empezando vamos a empezar ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos estado dándole duro aquí con la lavadora, miren, son ropas oscuras de colores también, son ropas que digamos normalmente salen fácil, entonces por eso yo los puse para ver qué tal me ayudaba con la lavadora casera. Y sí, miren que sí estaba bastante sucio, ya lo estoy viendo que sí, vamos a echarle otra fregadita más, un rato más, ya hemos estado como 15 minutos aquí y vamos a darle un poco más porque miren, sí, esto ya está limpio, miren, vamos a seguirle dándole un poco más a la fregada con la lavadora. Ya por aquí tenemos la ropa, así que vamos a estar lavando. Pero miren, ya no la vamos a a refregar mucho, a tallar digamos, porque en mi parecer sí me ayudó bastante, así que vamos a estar. Nomás la voy a estar haciendo una pequeña jabonada nomás. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Hay algunas prendas que sí le sacó, pero hay otras que no, no están todas, las que estaban más sucias no le sacó. A esas sí las voy a estar refregando más duro, voy a estarles lavando. Voy a sacar toda la ropa blanca y ya me voy a lavar porque la de color ya quedó ya lavadita. Ahora nos toca con la ropa blanca ya. Yo siempre utilizo el detergente ciclón. La verdad que le saca muy bien a la ropa blanca, le saca digamos más blancas. Siempre le pongo en remojo un buen tiempo y luego me pongo a lavar y en verdad que sí me ayuda bastante. De igual manera yo utilizo el jabón lavado, hace bastante espuma y me ayuda bastante para en el lavado. Igual le deja súper blanco. Yo por eso siempre ocupo el jabón lavado y el detergente ciclón. Cada quien está en su derecho digamos de ocupar cada quien el producto que usted desee. Pero yo en verdad yo me quedo es con el detergente ciclón y el jabón lavado porque entre los dos hace una muy buena función. Como les digo el detergente me ayuda bastante. Le deja muy blanco. De igual manera el jabón no es necesario digamos jabonarlo bastante y hace bastante espuma. Y eso me ayuda a que quede todo bien limpiecito, miren. A esta ropa la estuve haciendo con la lavadora casera. Un poco más de tiempo pero déjenme decirles que mil veces es lavarlo a mano, mil veces la lavo a mano. Como que no, no sé así digamos si le hace algo digamos de remover digamos la mugredad que está, la suciedad. Pero no, mil veces la lavo a mano, mil veces este voy a salir lavando a mano porque veo que con la ropa blanca como que no. No hizo tanta función, pero bueno. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y bueno mis chicas bellas, muchas muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que esta reseña del detergente Ciclón y la lavadora casera les haya gustado o les haya servido en algo. De verdad no se queden con las ganas de probarla, háganla. Es bien fácil de hacer, yo la estuve haciendo solita, un poquito batallé claro al momento de ponerle el tornillo, pero nada difícil. En mi parecer me funcionó con la ropa que no estaba tan sucia. O sea porque si hace muy buena función, ya que la botella tiene los agujeritos y eso hace que el agua salga y eso hace que haga una presión con la ropa. Entonces en mi parecer me funcionó, este digamos con la ropa de color, estuvo muy buena buena. Así que mi gente hermosa si tiene ganas de hacer, no se queden con las ganas, háganlo. Bueno gente hermosa, ya estamos por acá y miren, por aquí está mi lavadora casera. Bueno mi gente hermosa, déjenme decirles que, ¿qué creen? Sí me ayudó, sí me ayudó, sí me ayudó en, digamos, no como lo hubiera querido, pero sí me ayudó bastante. Con la ropa blanca casi, sí me ayuda a como que a tallarlo un chance. Sí, eso me toca tallar más, aún más en el lavadero, pero sí me estuvo ayudando, al menos con la ropa de color. Yo creo que sí la estaré ocupando, porque déjenme decirles, por ejemplo, hay ropa que digamos que no se utiliza, este, no está sucia. Digamos, salimos, vamos por allá, regresamos y ya la ponemos para lavar. Entonces hay ropa que no está, digamos, sucia, no es ropa que está en el campo, toda encochinada, todo eso. Entonces para mí sí me va a servir en la ropa de color, mi gente hermosa. Entonces, y también voy a estar haciendo una pruebecita con las servilletas de la cocina, con las toallitas de la cocina. También voy a estar haciendo la prueba, a ver qué tal, cómo, cómo me ayuda. Pero mi experiencia, mi gente hermosa, déjenme decirles que sí, sí valió la pena. Porque eso les digo, yo tallo bastante, bastante en el lavadero cuando voy a lavar, pero con esto me ayudó, este, digamos, a no tallar tanto. Porque ya me ayuda bastante con esto, porque esto de los huequitos que sale el agua, créanme que hace una muy buena función. Porque al momento que nosotros lo apretamos, aquí entra la ropa y le succiona, le succiona, entonces hace una buena presión. Entonces para mí, muy bien, excelente. Bueno, amigos, ya hemos terminado. Esto ha sido todo por este videíto. Bueno, mi gente hermosa, muchas, muchas gracias a todos, a todas las personitas que me están acompañando, a las personitas que están llegando. Inmensamente agradecidas con todos, todas las personitas que me están brindando su apoyo. Igual a las personitas nuevas que pasan por, por este canal. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos en un próximo videíto. Así que voy ya a seguir utilizando mi lavadora casera. Chao, chao, mi gente hermosa.